Buenos días a todos y a todas. Aquí estamos en la Municipalidad de Salto junto a la Presidenta del Consejo Escolar, Danabay, y la Inspectora Jefe Distrital, Ana Patriarca, para hacer referencia a las acciones que se van a dar en el plazo de estos días de acuerdo a las proyecciones de cómo se vienen trabajando y de los resultados epidemiológicos y el exitoso plan de vacunación que nos permitió avanzar en acciones puntuales sobre la presencialidad, que hoy ya es un hecho, de todos los alumnos y alumnas del Distrito de Salto y lo que es servicio alimentario escolar y las prácticas de revinculación educativa. Así que le damos la palabra a Ana, por favor. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar agradecerle a Cristina este espacio que nos brinda desde la Municipalidad de Salto para poder informar todo lo que tiene que ver con educación y desde mi espacio, el que me toca llevar a cabo en mi función de Presidente del Consejo Escolar, poder informarles muy gratamente que está aprobado el regreso de los comedores escolares a partir del mes de octubre. Estamos comenzando a trabajar muy duramente desde Consejo para poder llevar a cabo las licitaciones en tiempo y forma. Estamos reviendo a través de los menúes y de los cupos que teníamos aprobados y las modificaciones que serán necesarias realizar a través de la Jefatura Distrital que es quien nos aporta esos datos específicos de cada servicio educativo. Pero queremos decirle que este trabajo no es un trabajo reciente ni responde a ningún pedido de ningún espacio político, sino que es un trabajo que desde el día que nos visitó Bruno Bozano y donde pudimos, que es el director de lo que es servicio alimentario para que sea más sencillo comprender, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, lo que nosotros pautamos era que en un primer momento se pudiese otorgar a los chicos la colación que les permitiera poder consumir algún producto en los horarios en que excursaban y desde ese momento ya se comenzó a trabajar con los protocolos de comedores previendo este regreso. Este regreso, como dijo Cristina cuando recién empezó a hablar, iba a ser una realidad cuando, como estamos viendo al día de hoy, se comenzara con la vacunación a los alumnos que van al ciclo, digamos, escolar y nosotros sabemos que en este caso, en nuestra localidad, mañana comienza la vacunación de todos los menores de 17 años sin ningún tipo de patología y aquellos que tuvieran patología ya fueron vacunados. La verdad que es un éxito todo este programa de vacunación a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional, pero sobre todo para nuestro distrito es una tranquilidad y nos va a permitir que los comedores respondan a los protocolos y haga que nuestros alumnos puedan asistir sin correr ningún tipo de riesgos. Eso es, digamos, redondeando lo que tenemos para informar desde el Consejo Escolar. Los comedores están aprobados y va a seguir existiendo el módulo alimentario en los meses venideros. El módulo alimentario para las familias, considerando que no todo el mundo ha podido regresar a su trabajo normalmente, va a existir este aporte de parte de la provincia de Buenos Aires. Buenos días a todas y a todos, a los medios de comunicación y a la comunidad educativa del Distrito de Salto. Bueno, dando continuidad a la línea planteada por la Presidenta del Consejo Escolar, cabe aclarar que la posibilidad de contar con el servicio de comedor nos va a permitir la extensión de la jornada escolar. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la vuelta a la presencialidad plena, habíamos manifestado que en las escuelas 1, 29, que no podían garantizar el servicio de SAE, seguían sosteniendo la misma estructura. Ellos, los alumnos y las alumnas que asisten a esta escuela, siempre tuvieron clase todos los días. Eso cabe resaltarlo. Ahora lo que se va a avanzar es que puedan tener la escolaridad completa. Eso es por un lado. Por otro lado, quiero contarles que en la línea de las decisiones políticas educativas tomadas por la Dirección General de Cultura y Educación, en el marco del plan implementado por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, se ha implementado el programa ATR, que es el programa de acompañamiento a trayectorias de revinculación. Este programa tiene una continuidad con el programa que ya implementamos en el mes de enero, si ustedes recuerdan, para aquellos alumnos que tenían trayectorias discontinuas. Y en estos momentos, a partir del relevamiento de intensificación de trayectorias educativas del primer cuatrimestre del año, se ha detectado, aquellos alumnos que tienen trayectorias discontinuas, es decir, que han interrumpido, hay días que van, días que no asisten, y trayectorias en proceso de riesgo. Es decir, que asisten a la escuela, pero hay contenidos que falta alcanzar, que falta aprender. Para atender a esta población y a esta necesidad, la Provincia de Buenos Aires ha implementado este programa, ATR, para fortalecer las trayectorias educativas desde propuestas pedagógicas que intensifiquen los contenidos, los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Desde este lugar es que se ha determinado que el programa puede ser implementado de lunes a sábados, según cada organización escolar, según cada grupo de alumnos y según cada posibilidad de las familias. No quiere decir que todos van a tener clase los sábados, quiere decir que las escuelas estarán habilitadas, si es necesario, para que el programa se implemente el sábado. Este programa no se implementa con los docentes que ya están trabajando. Para este programa se han designado docentes por instituciones educativas, según la cantidad de alumnos en riesgo, que pueden ser en el caso de primaria, maestros MG, las maestras de grado, maestros de grado, o bibliotecarios, y talleristas para la intensificación de los procesos de la alfabetización en lengua y también en matemática. Y para el nivel secundario, la designación de cargos de profesores en las áreas de prácticas del lenguaje, lengua y literatura en ciclo superior, y matemática, como así también las ciencias naturales y las ciencias sociales. En este marco es que cada escuela ya está organizando, desde hace dos semanas venimos trabajando intensamente, los docentes ya están todos designados por la Secretaría de Asuntos Docentes, como corresponde, para garantizar el acceso y el derecho laboral de cada uno de los agentes, y se está trabajando en la urbanización institucional. Hay escuelas que empezarán a la brevedad y hay otras escuelas que por ahí hay espacios que van a iniciar y espacios que estamos articulando acciones y por ahí se van a demorar entre la semana que viene o la otra. Este programa tiene continuidad hasta el 28 de febrero del 2022. Es decir, lo que busca es que poner a disposición un recurso humano especializado para que aquellos niños que no han podido aprender los contenidos puedan acceder a esos contenidos de fortalecimiento. Es en espacio, es en horario en contraturno al horario de clase. Es decir, tienen su espacio escolar más este espacio de fortalecimiento. Perdón, presidente, digo, con respecto a los módulos, se van a dar a partir de octubre una vez más hasta diciembre. ¿Cómo está organizado? Perdón, por el momento continuamos con la misma modalidad, una entrega mensual. Se acuerdan que en un primer momento fue quincenal, pero los productos siguen siendo la misma cantidad y se va a continuar con la entrega mensual, ya que las escuelas, con todos los niños dentro y adolescentes dentro, es un poquito más complicado el hecho de entregar en dos etapas. Entonces, se hace una sola entrega mensual y consideramos que por el momento está asegurado el módulo de octubre y por comunicaciones telefónicas que hemos mantenido con los referentes, sería noviembre también. A partir del primero de octubre estaríamos en condiciones de comenzar con los comedores, pero nosotros tenemos que esperar especificaciones debido a que esta comunicación nos llega luego de las anunciadas por el gobernador, nos llega la comunicación a través de la referente de SAE y nos indica que vamos a ir recibiendo nuevas indicaciones día a día para ver de qué manera realizar las licitaciones. Tenemos que trabajar con jefatura distrital para ver los cupos, porque realmente los cupos pueden haberse modificado en cantidad de alumnos por instituciones y en lo que tenemos aprobado desde la provincia. Hoy recuerdan que tenemos aprobados 5.855 cupos para el distrito. Veremos si continuamos con esa misma cantidad, debemos solicitar más o debemos, tal vez, si no es necesario, avisarle que son menos, pero por el momento sería de esta manera. Hay un protocolo, pero todavía no hubo asamblea en consejo escolar, vamos a empezar a trabajar con el protocolo que se mande desde provincia, lo recibimos por el momento extraoficialmente, debemos esperar a la comunicación oficial a través de GEDEVA, que es nuestro correo interno, y una vez que lo tengamos, vamos a empezar a trabajar. De todos modos, ya nos estamos adelantando, estamos revisando menúes, estamos viendo precios, y bueno, también vamos a tener que esperar cuál va a ser, en este caso, la cantidad, el monto asignado por cada uno de los cupos para poder tomar decisiones con respecto a los alimentos. ¿Sí? Ana, con respecto a la pregunta, para aclarar un poquito, para que nos acompañe, ¿es un programa de alumnos que necesitan un recurso en torno pedagógico? Sí, Cristina, yo siempre agradezco las preguntas por si hay algo que no quedó claro, es, lo que se busca en este programa es, a partir del relevamiento que nosotros tenemos, es decir, la población está determinada por el rendimiento escolar, ¿sí? Es decir, por la evaluación que han hecho los docentes, de determinar cuánto, qué contenidos han podido aprender, qué contenidos no han podido aprender, y la necesidad de reforzar, ¿sí? Estos espacios, de intensificar la enseñanza para que los niños y las niñas, los adolescentes y los jóvenes puedan acceder a aquellos contenidos que hasta el momento no han podido, porque hemos tenido una escolaridad muy distinta a la que estábamos habituados. Así que, bueno, lo que nosotros esperamos realmente es, para nosotros, este último periodo del año es muy importante, es muy importante por el fortalecimiento de las trayectorias educativas, por los aprendizajes que los alumnos y las alumnas puedan alcanzar, y por lo que significa la escolaridad para cada uno de nuestros estudiantes en la población de Salto. Bueno, yo solo quería contarles que para este municipio, para nuestro intendente Ricardo Alessandro, junto con nuestro secretario general Camilo Alessandro, ha sido la voluntad desde el día número uno, lograr a este momento de presencialidad, llegar a este momento donde podamos estar teniendo y organizando a nuestros chicos para que tengan su almuerzo en el establecimiento educativo. Todo fue un trabajo en proceso que se dio en forma coordinada con las distintas áreas del municipio, con las áreas de salud principalmente, y por supuesto con la decisión de nuestra Ministra de Educación y el Gobernador que nos fueron habilitando de a poco a que podamos avanzar en este proyecto tan deseado y tan necesario para nuestros alumnos de Salto. Queremos agradecer principalmente a los equipos directivos, a los inspectores, a los docentes, a los alumnos y a las familias porque nos acompañaron desde el inicio de la pandemia hasta hoy junto a los auxiliares y a los gremios referidos a educación para que podamos de a poco implementar cada avance dentro de lo que el resultado epidemiológico nos permitió. Entonces, desde el municipio, sí, poner un valor altamente agregado a cada uno de los agentes responsables y trabajadores del sistema educativo que colaboraron y que pusieron un esfuerzo extra para que las cosas sigan sucediendo y para que garanticemos el derecho y el acceso a la educación. Nada más. Muchas gracias.